Desde Culiacán le enviamos el compabolo hasta los mochis y echa el ingeniero audio concert, le enviamos La vida tiene caminos y caminos muy estrechos Te enseño a volar temprano como los del viejo cóndor Arrasta el desierto y rascando los cielos Joven de mucho cerebro, amable y muy distinguido A veces lo veo pensando, él siempre se encuentra en giro Siempre analizando y siempre bien al giro Soy el empresario y soy amigo del amigo Soy el que ha pisado tanta lagra en el camino Y siempre estamos al cien con el doble R y también el H6 A todo me pinto solo Lo dijo aunque era chiquito, a mi no me cuenta nadie Y la cuesta siempre te cuesta Pero si le das la vuelta Cuando ellos pensaban yo le di la vuelta Que me traigan mi caballo Mi pintito bailador Mi racer y mi güerita Junto con mi recordito Soy el empresario y soy amigo del amigo Soy el que ha pisado tanta lagra en el camino Y siempre estamos al cien con el doble R y también el H6 Pa' todo me pinto solo Eres Fidel con Favolo